Hoy quiero compartir con vos la receta de mi postre preferido. Sí señora, creme brûlée. Primero tenés que entibiar la leche y la crema. A esta preparación se le agrega un batido de yemas con azúcar. Luego también le agregás un poquito de vainilla. Y en este caso se separan las porciones en cazuela de barro o también puede ser de porcelana. Depende de dónde las cocines, si es en la parrilla o es en el horno. El tiempo de cocción es aproximadamente una hora, una hora y media. Hasta que todo coagule y quede en su punto justo, justo. Se deja enfriar y se decora con azúcar y frutillas trozadas en su parte superior. Ah, y no te olvides de caramelizar el azúcar. Te va a quedar exquisito. Probalo y contame cómo te salió.